El acontecer de nuestra iglesia en Panamá y el mundo, siempre presentes en Panorama Católico. Estos son los titulares más importantes de nuestra próxima edición. Cambios en mercado laboral. La juventud panameña urge por plazas de empleo. Dentro de los estudios que han realizado, los empleadores han explicado que las carreras técnicas son las más solicitadas. Los jóvenes deben saber qué carreras estudiar para acceder al mercado laboral. Obispo cumple 14 años de recorrido pastoral. En el marco de la celebración de la fiesta de San José, el vicariato apostólico de Darien festejó los 14 años de aniversario episcopal de Monseñor Pedro Hernández Cantarero. Actualmente en el vicariato sirven seis sacerdotes claretianos, dos seminaristas y laicos comprometidos a tiempo completo. Bajo el acompañamiento de Monseñor Hernández, se ha logrado incrementar la pastoral a nivel catequético y litúrgico. Dile no al clientelismo y sea un ciudadano responsable. Todo indica que la política ha dejado de ser un servicio para convertirse en un negocio. Las redes sociales han mostrado durante los últimos días los manejos cerrados de algunos aspirantes a puestos de elección basados en el clientelismo político. En camino de la santidad, por segundo año se llevará a cabo la ruta de Moisés, una experiencia de encuentro con las personas y los lugares relevantes del itinerario misionero del padre Moisés González Crespo en la misión de Tolé. El religioso Agustino está en proceso de beatificación y canonización. Hasta aquí este avance informativo de Panorama Católico, el medio impreso de nuestra fe. Busca esta próxima edición en tu parroquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!